el centro de eventos y espectáculos, Club La Nave, el mejor lugar del noreste, ven a conocer la mejor opción para tus eventos sociales, posada, aniversarios sindicales, eventos empresariales, bodas, quince años, y más, más de mil setecientos metros cuadrados, contamos con trescientos mesas, y un espacio para más de mil quinientas personas, en sus mesas, cómodamente sentadas, y un foro para tres mil quinientas personas, tres pantallas gigantes, de alta definición, sonido digital, iluminación, escenario, máquinas de humo, vista de baile, camerinos, zona VIP, amplio estacionamiento, exclusividad, e higiene, en sus más de cuarenta baños para damas, contamos con un equipo profesional de seguridad, y atención personalizada, pregunte por nuestros paquetes, y agenda, tu próxima fecha, Club La Nave, carretera, pesquería, Los Ramones, frente a la gasolinera de la rotonda, para más información, Club La Nave, pesquería, arroba gmail.com, Club La Nave, tu mejor opción, para tu próximo evento.